¿Qué onda? Mira, loco, ahí te puse ahí, ahí te puse ahí algo, loco, para que te alivianes, maje, para que vayas allá, maje, ahí a darte la vuelta, maje, compraste unos zapatos, unos frijoles, maje, ajá, para que te alivianes, maje, ahí te los mando, maje. ¿Qué onda? ¿Qué onda, mirave? Mirave, o bicho cerote, ¿y cuánto es esa onda? No me vayas a salir con 50 pesos, culeros, la verdad, ojo. Por la gran puta, maje, si son 30 pesos, maje, 30 pesos, maje, que gastes 2 dólares en pasaje, maje, compras unos zapatos de 10 pesos, maje, y lo demás, compras ahí, maje, puta, maje, si no cago pisto, ojo. Para esa gracia no te hubieras molestado en enviarme nada, ojo, ustedes hacen pisto, allá, maje, para esa gracia no me hubieras enviado nada, mejor métetelos por el culo, la verdad, ojo, 30 pesos, culeros, come mierda, ojo. Puta, maje, agradece que me acuerde de vos, maje, agradece que me acuerde de vos. No, para esa gracia no te hubieras acordado de mí, bo, la verdad, es más, anda, cancelas esa onda y no me mandes nada. O pensás que aquí llueve el pisto, maje, no, hombre, si aquí son 8 horas diarias para poder ganar unos 80 dólares, maje, o sea que te estoy regalando 3 horas de mi tiempo. Pero es que yo no te pregunté si son 8, 10, 15 al día, yo lo que entiendo, la verdad, es que 30 dólares, culero, es neta. Mira, últimamente, loco, últimamente, si no lo querés, come mierda, y si lo querés, igual come mierda, porque me estoy acordando de vos, me estoy quebrando la espalda, maje, y vos que me salgas con esas mierdas, loco, como que no, maje, por qué no comes mierda, maje, así, con las dos manos, maje. Ok, está bien, entonces, yo voy a comer mierda, busco metas a 30 dólares, culero, metetelo por el culo, por donde te acaban, cerote. Es más, bloqueame de todo ahorita. Gracias. 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 Gracias.